Gloria, una borrasca con nombre propio para significar la magnitud de sus efectos. No ha faltado de nada, pero en Cataluña ha habido sobre todo agua y viento. Esperemos que no pase nada. Es una cosa que no se puede controlar y que sale como... Si en Girona lo peor es el riesgo de inundaciones, en el mar Esmelo preocupante ha sido el viento. Gloria también ha dejado una inusual huella de espuma tras el oleaje. Un panorama que ha dejado sin clase a más de 100.000 niños en toda Cataluña. Y otra vez el agua en los Alcázares, en Murcia. Es la quinta vez que se inunda en los últimos cinco meses. Las administraciones cada vez que ocurre un hecho de esto nos deseen suerte y no nos den las soluciones. En Mallorca o las gigantescas sin precedentes en el peor temporal marítimo del Mediterráneo. La comunidad valenciana tampoco ha escapado a este temporal marítimo que ha arrastrado a decenas de peces muertos en la playa de Cullera. Si es que ha pasado en todos los sitios y mucho más. De Enia, Gandía, todas esas zonas donde siempre hay más. En muchos pueblos se preparan para pasar otra noche aislados como en Mosqueruela, Teruel. Más de 24 horas en alerta roja por Nevadas han complicado y complican el tráfico en sus carreteras principales. Y ya sí que no tenemos más, en principio, más escapatoria. Se espera que Gloria empiece a remitir poco a poco en las próximas horas.